¡Esto fue a cargo! ¡Esto fue a cargo! ¡Soneo Pachuco! ¡Estilo Santillo! ¡Esto va por ustedes! ¡Este pinche mal! ¡Este pinche mal! ¡Este pinche cruz! ¡Este pinche cruz! ¡Este pinche cruz! ¡Este pinche cruz! ¡La mora! ¡La chiva! ¡El Mario! ¡La Vitocha! ¡Este maquico loca! ¡Este maquico loca! ¡Pato loco de Ramos! ¡Esto loco de Ramos! ¡Este maquica! ¡Este maquica! ¡Este maquica! ¡Este maquica! ¡Este martín! ¡Este maquica! ¡Se juventú deique! ¡Este naquity de Indonesia! ¡Este maquica! ¡Este maquica! Para ti mi amor, no tengo temor para entregarte el sentimiento que has nacido aquí en mi vida. Para ti mi amor, no tengo temor para entregarte el sentimiento que has nacido aquí en mi vida. Yo quiero adorarte, no quiero perderme de ti, te quiero. Para ti mi amor, no tengo temor para entregarte el sentimiento que has nacido aquí en mi vida. Yo quiero adorarte, no tengo temor para entregarte el sentimiento que has nacido aquí en mi vida. Yo quiero adorarte, no tengo temor para entregarte el sentimiento que has nacido aquí en mi vida. Yo quiero adorarte, no tengo temor para entregarte el sentimiento que has nacido aquí en mi vida. Yo quiero adorarte, no tengo temor para entregarte el sentimiento.